Tetris es sin duda uno de los videojuegos más reconocidos en la historia. En un momento, Tetris fue el juego más vendido del mundo. La premisa simple pero dictiva pedía a los jugadores manipular formas geométricas que caen por la pantalla. Hasta el día de hoy, es una de las exportaciones más famosas de Rusia. Pero también es casi seguro que la mayoría ignore la historia oscura que envuelve al popular juego de habilidades. La del co-desarrollador de Tetris, Vladimir Pokilko, acusado de asesinato. Y aunque el caso fue cerrado, años después, un nuevo descubrimiento lleva a los investigadores a nuevas revelaciones que revuelven toda la basura que se tapó en 1998. Así que si entraste a este video pensando que íbamos a hablar explícitamente de la historia de Tetris, no es así. Pero espera, quédate, porque la historia detrás es mucho más atrapante. Tetris fue una creación de Alexi Pajitnow, quien lo desarrolló junto a Vladimir Pokilko. Un doctorado en psicología de la Universidad de Moscú. Vladimir se convirtió en el primer psicólogo clínico en realizar experimentos con el juego y ayudó a lanzarlo en los Estados Unidos. En 1991, Vladimir y Alexi se mudaron de Rusia a los Estados Unidos debido a la agitación política que los rodeaba. Y también para impulsar el juego en el mercado estadounidense. Mientras estaban en California, Vladimir y Alexi fundaron la empresa en San Francisco, Animatex, que se especializaba en gráficos 3D para animaciones por computadora. Se habían inspirado en la popularidad de Tetris, que a pesar de su gran éxito, nunca había dado ningún beneficio a ninguno de los dos. Las autoridades rusas habían ordenado a Alexi que entregara todos los derechos y lo hizo por temor a represalias. Eventualmente, las restricciones sobre Tetris se expiraron y se las devolvieron a Alexi. Usó el dinero para formar Tetris Company con un empresario ruso. El 22 de septiembre de 1998, la policía de Palo Alto recibió una llamada al 911. Era amigo de Vladimir, quien informó que había encontrado a Vladimir muerto junto a los cuerpos de su familia. La policía fue dirigida a la casa que Vladimir compartía con su esposa, Elena Fedotoba, y su hijo de 12 años, Peter. En el interior, encontraron los cuerpos sin vida de la familia. Elena estaba muerta en una habitación, mientras que Vladimir y Peter estaban en otra. Elena y Peter habían sido apuñalados y golpeados brutalmente. Ambos estaban en sus camas, vestidos con sus pijamas. En cuanto a Vladimir, fue encontrado con una sola herida de arma blanca en la garganta que se extendía de un lado al otro. Obviamente, en la escena había mucha ira. Fue clasificado como un asesinato y posterior suicidio, y los detalles espantosos dominaron los titulares. Sin embargo, vecinos y amigos dijeron que no vieron señales de problemas con la familia. Todos describieron a Vladimir y Elena como altamente educados, emprendedores y muy dedicados el uno al otro y a su hijo. El ex socio comercial de Vladimir, Alexi, comentó que estaba muy triste y que era difícil llevar la situación, ya que lo apreciaba mucho, y que siempre ellos se han mantenido fuera de líos como para imaginar que alguien lo quisiera muerto. Las investigaciones siguieron, y los detectives se enteraron de que el negocio de Vladimir estaba en crisis. Animatex era un startup que aún no había obtenido ganancias y estaba muy endeudada. Justo el mes anterior de su muerte, la empresa había despedido a 45 de sus 70 empleados rusos. Vladimir temía que todo por lo que había trabajado tan duro, estaba a punto de derrumbarse. Los investigadores creían que Vladimir había matado a su familia debido a la tensión financiera, y luego se había quitado la vida. Sin embargo, quienes conocieron a Vladimir sostenían que él nunca habría hecho daño a su esposa e hijo. Dijeron que los problemas comerciales y económicos parecían una explicación inadecuada para las tres muertes. Solo un par de días después del espeluznante descubrimiento, los detectives anunciaron que aún no estaban satisfechos de no tener todas las respuestas. Así que se llamó al FBI para ayudar en la investigación, y comenzaron a investigar la posibilidad de que un intruso matara a la familia. Sin embargo, solo al mes siguiente, el médico forense del condado de Santa Clara y un patólogo forense privado dictaminaron que la muerte de Vladimir fue un suicidio, disipando la especulación de que toda la familia pudo haber sido asesinada por otra persona. Determinaron que la herida en su cuello fue autoinfligida. Aseguraron que no había evidencia que los lleve en otra dirección. Así es como se cerró el caso. Cuando un caso se resuelve, parece que ya no llama la atención del público. Y así fue como el tema desapareció de los titulares durante más de una década. Pero los rumores comenzaron a circular en la ciudad de Palo Alto. Algunos especularon que, de hecho, la familia habría sido asesinada por la mafia rusa, posiblemente por una deuda impaga. En ese momento, la mayor parte de la empresa de Vladimir tenía su sede en Moscú. Recién en 2022 se anunció que un documentalista seguía investigando. La ex teniente de Palo Alto Sandra Brown reveló que había marcas de vacilación en el cuello de Vladimir. Lo que sugiere que quienquiera que haya empuñado el cuchillo había comenzado a cortar, se detuvo y luego continuó. Esto da indicios a que fue una extorsión. Aún más peculiar, había evidencia que después de matar a Elena y Peter, el asesino apuñaló sus cuerpos 11 veces a cada uno. Y luego fue al baño, lavó la sangre del cuchillo y limpió los grifos para que no hubiera nada de huellas dactilares. Después de todo esto, le cortaron la garganta a Vladimir. La sangre de Vladimir se encontró cerca de la puerta corredera, lo que no coincidía con el escenario del supuesto suicidio. Curiosamente, cuando encontraron a Vladimir, todavía sostenía el cuchillo con fuerza en la mano, y se descubrió que el arma no contenía huellas dactilares, solo una huella de la palma. Los detectives que trabajaron en la investigación, ahora creían que la escena fue un montaje. También se reveló públicamente que en el periodo previo a las muertes, el FBI había estado observando a Vladimir como parte de una investigación separada. Esta teoría sugería que Vladimir y su familia fueron asesinados por la mafia rusa, que quería una parte de las ganancias de Tetris. Gran error, ya que él no era parte de esta empresa porque lo dejaron afuera, y al no tener nada para darles, lo mataron. Esta especulación surge porque a fines de la década de 1990, los oligarcas y gángster en Rusia se vinculaban a cualquier empresa rentable, y Tetris era conocida como un éxito mundial. Según la teniente Brown, ella había hablado con personas relacionadas con el caso que aún temían por sus vidas. Esto lleva a la conclusión de que el caso es mucho más complejo que un simple asesinato-suicidio, y es probable que nunca sepamos la verdad. Pero por lo menos ahora, conoces la oscura historia que rodea al famoso videojuego ruso. Te veo luego, en otro caso perdido.